Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado Lara 2 de Adventure, creado por... No sé que me ha hecho daño, pero vale. Este es el nivel de autor, Lara 2 de Adventure, creado por Alex Chapp y estamos en el inicio del séptimo y último nivel de este nivel de autor llamado Sinfonía, Battle of Elements, o no sé qué. No sé qué es lo que sigue en el título del nivel. O sea, no suenan algunos sonidos aquí, ¿eh? El de los disparos, el del agua. Curioso. El de cuando voy por los huecos, además aquí está medio bugueado parece. No sé si tendré que quitar esta música que está sonando, por cierto, espero que no, pero... Ya veremos. Porque esta canción, si mal no recuerdo, es de Beethoven. No sé, ya veremos, a ver. ¡Hostias! Había cocodrilo ahí, ¿eh? Es que no hay sonido, solo está la música de fondo. Bueno, y el de Lara corriendo y tal, sí, pero un poco más. Qué idiota sacando la espada. Tampoco suena cuando estamos bajo el agua. Lo que es nadar no es sonido. No sé cómo molan las notas musicales del fondo, ¿eh? Hostia, esta parte era un poquito complicada, creo. Vale, no. Ah, que es por abajo. Creo que primero hay que venir por aquí, por la palanca o algo, sí. No sé. Uy, uy, el cocodrilo ese. Por arriba, por abajo. Hostia, puta. Por arriba. Por arriba. Ay, 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 ay. Otra vez lo mismo de... Mierda Parecía que lo había hecho bien Pero no Es que quería girarme, tío Había caído mal Y mira que son saltos fáciles Pues no Yo voy y fallo Mierda No quiero quedar mucho tiempo Joder En serio, Lara En serio, por favor LOL ¿Y este sobrevuelo ahora o qué viene? LOL Hasta luego Y supongo que tú también Ah, pues no El otro enemigo no ha muerto Al menos un momento Creo que este nivel era considerablemente más fácil Que el anterior, eh Uh, la canción ha cambiado ahora Hemos pasado en un entorno Completamente diferente Incluso Hostia, espera un momento Ahí Es que si no Si no intento llegar ahí Me mata por el camino No me esperaba eso En puto absoluto, tío Y creo que he guardado hasta mal Sí No me esperaba eso Lo más puto mínimo, tío Joder Puto asco, loco Pero en serio, vamos Una de las cosas más inesperadas Que podían pasar En fin Espera Me ocurre y ya está Que tengo cura de su sobra No pasa nada Es que, de verdad Hombre, no sé De una caída tan larga Pero vale Hostia, puta Va No puede ser el semidiós Ay, mi madre Ay, mi madre Como lo de los pinchos Cargándose enemigos ahí Por los loles Hostia, es una parte en 2D Es una parte de scroll lateral Que diga En 2D son todas Mierda Hostia, que tenía que esperar Vaya potra, por favor Buah, no llego No llego No llego, tío No me sé el camino Es que no me sé el camino No tiene más Es muy difícil Que este tipo de cosas Me salgan bien de primeras Vale, creo que no ha empezado todavía, ¿no? Empieza a partir de Ahora Hay que esperar de nuevo No Me cago en su puta madre, tío Pensaba que había llegado bien ¡Joder! Vaya pedazo de fallo Tengo que escalar un poquillo ahí Creo que ya lo he hecho mal, ¿eh? Pero bueno Vale, no Primero No muere el enemigo Segundo Lara no quiere subir por ahí ¿Qué hago, tío? Vaya mierda Que no puedo guardar Durante estos tramos Y mira que no es tan difícil Esta mierda Pero Alerta Alerta No se como he logrado sobrevivir a todo eso Pero vale Increíble Increíble Mierda Mierda Bueno, en una rampa Tenía que tenía su atractivo Con el tema del concurso de preguntas y respuestas Pero tenía unos puzles De espanto ¿Qué tal? Uff, que me den eso Hostia puta Menos mal Ay dios Espérate un momentito Encima de eso, en serio, las granadas matan Y encima ha sido rápido Pues nada, oye Huiré de todo Dios, yo que puto sé No me puto cure a tiempo Es que no estoy acostumbrado a que me quiten vida de esa forma tan rápida A los putos enemigos de mierda Nada, me curó todo el rato y ya está, tío, no hay problema Pero dejadme pasar, anda Tío, no me puedo cargar a nadie Cojones, me matan las granadas Bueno Si hay que estar con gilipolleces y curarme todo el rato Pues estoy Joder, macho, es que no puedo lanzar una puta granada super Es ridículo esto Ay, no había guardado Porque soy gilipollas Coño De verdad Me doy asco Que te pides, hostia Oh Déjame matar al yeti A ver Monta aquí arriba Pum Ahí, vale A matar No, es que Me puedo pegar la vida Si no son las cosas más potentes Pero ahora, coño Dios, que resisten demasiado los yetis, tío Se pasa Lo de la resistencia de los yetis es demasiado LOL Bola a eso, tío De repente unos pinchos random Pum Enemigo muerto Y ya estaría Oh Resisten demasiado los yetis Es una cosa de locos Están disparando A saber Ah, vale De ahí Esta canción me suena Que es de Medieval Dos, puede ser Me suena O de O del primero, incluso Oh, como que hay un nivel ya Pues sí Era el final Era el final del nivel de autor Así que Nada Esto ha sido todo Esto ha sido todo en este Lara 2 de Adventure 1 Creado por Alex Chap Espero que os haya gustado este vídeo en particular Señoras y señores Espero que os haya gustado este nivel de autor en general Espero que os haya advertido Que os haya entretenido Nos veremos Supongo que con el Lara Adventure Que con el Lara Eh, nos veremos con el Lara 2 de Adventure 2 Que es más largo que este Y creo que los niveles son un poco más grandes además Así que Nos darán unas buenas dosis de diversión Renunciando quizás un pelín a la calidad por lo del 2D Pero ganando mucho en originalidad Eso es de luego Un nivel Bastante, bastante solvente Lo del 2D Digamos que quita posibilidades Pero añade otras nuevas Adiós Adiós